Música Hay una necesidad de que esta reforma, que ya llega a una etapa de madurez, empiece a mirar críticamente qué es lo que está ocurriendo y cómo está funcionando. El estudio muestra, y el debate en este seminario que estamos desarrollando hoy, muestra que hay una crítica muy importante respecto de la calidad de la litigación y de la calidad de la información que se está entregando a los jueces de garantía en las etapas previas al juicio y también en el juicio mismo. Es un deterioro permanente, que por un lado pareciera positivo porque se disminuye los tiempos de la realización de las audiencias, pero el problema es que esa disminución de tiempos en general responde a una baja en la calidad de la información. No hay un debate sobre, por ejemplo, los presupuestos de la legalidad de la detención. No hay un debate de fondo sobre la prueba que debiera o no pasar a juicio. No hay un elemento más bien material que permita tomar decisiones sobre la procedencia de un proceso abreviado o de un simplificado, sino que simplemente se están empezando a aplicar más bien mecanismos automatizados entre las partes.